¿Qué sería Ben 10 sin una batalla épica de alienígenas? Durante toda la saga nos hemos topado con batallas que han sido legendarias. Tratar de elegir a la mejor es algo que aún me sigo cuestionando, ya que la batalla de Ben contra Kevin estaría a la altura de la batalla de los muy grandes. Pero dijiste... ¡Shh! ¡Shh! ¡Tú confía en mí! En esta ocasión y por el mes frío trataremos de buscar la mejor batalla. Y digo trataremos, ya que ustedes tendrán un punto muy importante votando en la caja de comentarios. Por ahora te presentaré las batallas. ¡Tú vota por tu favorita! Hola, muy buenas a todos. Yo soy Ben Tennyson y bienvenidos al mes frío en el canal de Frío 10.000. Cuatro brazos versus Kevin. La saga original nos dejó algunas batallas tan bien representadas que llegaron a convertirse en icónicas. Ya que Ben versus Kevin nos presentarían una saga completa de estas. En el capítulo Robando Poderes tendríamos el debut de quien se convertiría en una piedra en el zapato para los Denison. Ya que desde el inicio Kevin comenzaría robándole los poderes a Ben. Provocando una necesidad que conocemos como locura osmociana. Te engañé, absorbo energía, ¿recuerdas? La primera de las batallas comienza con Kevin robándole el poder de cuatro brazos. Comenzando una lucha bestial de tetramanes. En la que las habilidades de Kevin se verían reflejadas en la batalla. Ya que este le daría una severa paliza a Ben. O eso es lo que nos hacía pensar. Ya que el Omnitrix a punto de terminar su transformación. Haría que Ben use su verdadero poder. Pateando a Kevin y emitiendo un combo infernal de golpes. Que terminaría con Kevin pidiendo perdón. Por favor, perrito, perrito. Lo siento. Al final las cosas quedarían a medias. Ya que Kevin obtendría un inmenso poder. Darkstar versus los Denison y D.N. Aliens. Madre mía. Fuerza alienígena nos dejó una de las mejores batallas y alianzas de toda la serie. Están enojados porque raptaste a su jefe. Déjame decirte que Darkstar engañaría a un hybrid para llegar a los Denison. Donde sometería a todos con sus nuevos poderes. Clásico engaño. La única que podía detenerlos sería Gwen. Quien muy inteligentemente buscaría una alianza con los Denali. Con la cual comenzarían una batalla campana. Y las malas noticias siguen llegando. Gwen aprovecharía el momento. Liberaría a Kevin. Ben y el magistrado para luego proceder con una paliza monumental. Ya que Echo Echo comenzaría con un ataque que mandaría volar a Darkstar. El magistrado agregaría un disparo que Mono Araña enviaría hacia Kevin. El cual lo tomaría con un balón de voleibol regresando a Jitre. Y las malas noticias siguen llegando. Sí, al final del día Humongosaurio terminaría ganando una de las batallas que comenzó perdiendo. Humongosaurio vs. Agregor Supremo Los enfrentamientos en el mundo de Ben 10 son una de las cosas más épicas e interesantes. Aún más si se tratan de los alienígenas que solo poseen fuerza bruta. Como es el caso de Humongosaurio. Ya que en el episodio El Vapa del Infinito presenciaríamos una gran batalla. Y es que Ben se enfrentaría contra Agregor Supremo. El cual había absorbido a 5 alienígenas específicos que los llevarían a obtener el Poder Supremo. Aunque en los primeros minutos de la batalla se demostraría todo lo contrario. Ya que el Vaxasaurio parecía llevar la ventaja. Asestando golpe tras golpe dejándolo en ridículo. A medida de que la batalla transcurre nos percataríamos de que a Ben lo llenaba una gran ira. Por las acciones que Agregor había cometido. Esta ira la veríamos representada momentos después. Ya que levantaría una enorme caza con la que golpearía a Agregor. Mandándolo volar a una distancia considerable. Con todo esto Ben no estaría satisfecho. Así que decidiría dar el golpe final. Sin embargo Gwen lo detendría. Pero solo veríamos como entre risas Agregor se levantaría. El poder que Agregor había ganado estaba en otro nivel. Por lo que ahora comenzaría a devolverle todos los golpes que recibió. El último de los golpes sería devastador. Ya que literalmente acabaría con un gozado. ¡BEN! ¡No! Muy grande versus malware. Los primeros capítulos de Ben 10 Ogniverse no eran muy sobresalientes. Sobre todo en las batallas. Ya que estas eran muy apagadas. O bueno, al menos eso pensaba hasta que se estrenó el episodio Confrontación. Episodio en el que Ben se enfrentaría a una de sus más grandes pesadillas. Pues pelearía contra malware en una de las más épicas batallas. La pelea daría inicio con Ben cayendo sobre malware de una manera muy cómica. Aunque ya todos sabemos que este mecamorfo no caería con este ataque. Por lo que muy grande buscaría la manera de aplastarlo. Sin conseguirlo decide pelear de frente como los machos. Regalándole un golpe tras otro a malware. Sin embargo, este último buscaría la manera de quebrantar a Ben. Haciéndole recordar su oscuro pasado. Las palabras del mecamorfo no surtirían efecto sobre Ben. Más bien, le daría fuerza ya que se levantaría para darle la paliza de su vida. Consiguiendo herirlo con un poderoso rayo de energía. Que terminaría partiendo en dos al mecamorfo. Sin embargo, este ataque no era una buena idea. Ya que solo provocaría que malware se haga más poderoso. Revirtiendo la pelea. Y pasando a ganarla completamente gracias a todo el poder adquirido. Vilgax vs Ben 10 y Ben 10.000 Una de las batallas más nostálgicas que nos dejaría el universo de Ben 10.000. La encontraríamos en la serie original. Precisamente en el episodio Ben 10.000. En este episodio Ben y Gwen viajarían contra su voluntad al futuro de Ben 10.000. Donde se encontrarían con sus versiones adultas. Las cuales necesitaban ayuda para vencer a una que otra amenaza. Ya que el Dr. Animo había traído de entre los muertos a Vilgax por así decirlo. Este regeneraría las partes destrozadas del calamar y lo mejoraría. Reviviendo una gran pesadilla para Ben y Ben 10.000. Por lo que estos dos últimos unirían fuerzas para luchar contra Vilgax en una feroz batalla. La cual daría inicio con Vilgax patiendo el trasero de Cannonball. Y posteriormente varios alienígenas de Ben 10.000. El pequeño Ben intentaría ayudar. Aunque no conseguiría mucho. Ya que la gran fuerza de Vilgax y los conocimientos que había adquirido durante todas sus batallas. Más las mejoras recibidas por parte del Dr. Animo. Hacían de este un ser impredecible. Sería inútil pelear contra él. Por lo que Ben 10.000 no le quedaría otra que ingeniárselas en su forma humana. Para bailarle sabrosito al calamar. Es que éste lograría traerlo hasta una zona repleta de agua. En el cual lo haría caer y aprovecharía el momento para transformarse en Articuana. Con el cual terminaría la batalla dejándonos a un Vilgax congelado. Humongosaurio Supremo vs Humongosaurio. La incorporación de las formas supremas dieron un toque especial a los alienígenas. Un gran cambio de diseño, de habilidades y poderes. El poder que los alienígenas adquirían en su versión suprema sería multiplicado y por mucho. Un claro ejemplo de esto lo veríamos en el enfrentamiento del Bedo contra Ben. En el episodio La Batalla Final Parte 1. En este episodio Albedo usaría por primera vez el Ultimatrix presentándonos a Humongosaurio Supremo. La llegada de éste se daría para enfrentarse al Humongosaurio de Ben. Aquí sería la primera vez que veríamos a un Supremo en acción. Como también entenderíamos el por qué se hacen llamar formas supremas. Ya que de una batalla pasó a convertirse en la paliza que Ben recibiría por parte de Albedo. A quien solo le bastaría un golpe para mandar a volar a Humongosaurio. Después de esto usaría una de las habilidades más poderosas que este Supremo posee. Pues convertiría sus manos en metralletas y dispararía una gran cantidad de misiles hacia Ben. Tumbándolo y haciéndolo perder el enfrentamiento de una manera un poco humillante. Pero en parte era de esperarse pues este Supremo tuvo la fuerza suficiente como para tumbar a muy grande en el episodio El Sacrificio Supremo. Aún nos quedan muchas más peleas así que no te preocupes. Tú coloca la que te parezca interesante en los comentarios. Y eso sí, no te olvides de pegarle una me guste al video, una suscribida al canal y una campanada a la campana. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Frío y conmigo serán hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!